muy buenos días mis amados bendiciones gracias por acompañarme una vez más en otro amaneciendo un nuevo año un nuevo tiempo casi llegando al programa 300 mañana vamos a estar celebrando nuestro programa 300 con muchos planes y proyectos por venir pero ante todo como siempre gracias por estar ahí este para nosotros es el año del reconocimiento es un año donde muchas cosas van a ser reconocidas pero a pesar de que hay sorpresas para la semana entrante en esta semana estudiando encontré este verso que quiero trasladarle a su vida daniel capítulo 5 versículo 21 daniel 5 21 recordemos que el rey tiene un sueño al que no le puede encontrar interpretación y manda a traer a daniel para que daniel interpreta el sueño del rey y en la interpretación del sueño de la experiencia que tuvo este rey ocurrió esto daniel 5 21 y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada hierba le hicieron comer como abuey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el dios altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place cuando cuando miramos por un momento este verso estamos entendiendo que es cuando el señor decide una sentencia sobre nabucodonosor y era aquella temporada aquel ciclo en el cual nabucodonosor iba a estar destruido como una bestia pero en la interpretación de daniel hay una clápsula que la que salta a mi vista y es que dice hasta que reconoció que el dios altísimo es el que tiene dominio sobre todo entonces en este amaneciendo yo quiero hablarle hasta cuando vamos a estar sin reconocer cuál es nuestra verdadera responsabilidad en un asunto muchas veces nos enfocamos sobre la sentencia de dios el veredicto de dios el dictamen de dios porque dios ejecutó tal orden porque esto sucedió en mi vida en este momento en esta temporada pero mi pregunta es hasta cuándo viviremos sin reconocer nuestras acciones la sentencia que había sobre nabucodonosor era determinada hasta el día en que él reconociera que era dios el soberano hasta el día que reconoció que dios altísimo es el que pone el que tiene dominio el que reina entonces hay procesos en nuestra vida que van a estar ahí hasta que reconozcamos quién es dios hay procesos en nuestra vida que van a estar ahí situado hasta que reconozcamos la soberanía de dios hasta que entendamos que dios está en control hay procesos que van a estar sucediendo en nuestra vida hasta que como nabucodonosor entendamos que la gloria no es para el hombre si no es para dios que dejemos de hablar de nuestros logros y comencemos a hablar de los logros que dios ha hecho en nosotros cuando yo miro este verso hermano me apasionó me apasionó porque toda la sentencia de nabucodonosor estaba estaba pendiendo de una actitud que nabucodonosor tenía que tener qué tan importante es nuestra actitud para cambiar una sentencia para anular un decreto para cambiar un veredicto o para detener un mal muchas veces todo está ahí hasta que reconozcamos que jesús es dios hasta que reconozcamos que él es el dios altísimo hasta que reconozcamos que él tiene poder hasta cuando estuvo el pueblo de dios preso de egipto hasta que el faraón reconoció que ellos eran el pueblo de dios y que tenía que liberarlo entonces hay cosas que van a suceder o que van a estar sucediendo hasta que tú reconozca lo que está mal en tu vida muchas veces nuestra mejor manera de librarnos de algo es justificar nuestras acciones justificar nuestras palabras o justificar lo que hacemos o lo que sucede en nuestra vida pero hasta cuando vas a seguirte justificando y cuando vas a reconocer tu responsabilidad en un asunto este amaneciendo tiene que ver con reconoce tu responsabilidad reconoce que la sentencia no tiene que ver con qué tan malo es dios sino con qué me falta a mí por hacer para que esto que estoy viviendo se termine en la interpretación del sueño de daniel tenía que ver con esto fue una bestia hasta que reconoció quién era dios hermano hay cosas que van a pasar en tu vida hasta que reconozcas quién es dios hasta que reconozcas tu responsabilidad hasta que reconozcas lo que está mal y entonces dios le va a dar una vuelta general al asunto para bendecir tu vida comparte este vídeo creo que hoy debe de ser uno de esos mensajes virales donde todos aquellos que van a comenzar este año 2023 entiendan que no hay nada mejor que comenzar este año reconociendo cómo estamos qué tan mal estamos o qué necesitamos cambiar para que esas sentencias se detengan para que esos juicios se detengan y para que no entremos a un nuevo ciclo como predicaba mi esposo el día de la proclama arrastrando los problemas que ya veníamos arrastrando que esa sentencia se acorte sólo cuando tú reconozcas tu responsabilidad o quién es dios gracias por acompañarme recuerde que usted y yo tenemos una cita de lunes a viernes a las 7 de la mañana en este su programa amaneciendo bendiciones